Dinosaurio Romario Dinosaurio que sale en los diarios Es el único en su especie que sabe el abecedario El Dinosaurio Romario El Dinosaurio Romario es bibliotecario Le gusta ir a la escuela y estudiar a diario Es muy elegante y lleva un gran vestuario El Dinosaurio Romario En la tierra de dinosaurios Romario es lo más grande que hay A la tierra de dinosaurios Yo te quiero invitar Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio El Dinosaurio Romario va a nivel terciario Tiene buen vocabulario y toma seminarios Ama ver las estrellas en el planetario Su mejor amigo es Titi, un canario En la tierra de dinosaurios Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Y ahora nos convertimos todos en Dinosaurio Y a saltar Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio Romario, el Dinosaurio